hola jugonas y jugonas y bienvenido un día más a mi canal dar chiquen 8 y a este capítulo 5 de pokemon grass y dios y pokemon bien bueno que se va tío bueno chicos en el capítulo anterior nos quedamos aquí en la primera ciudad con gimnasio digamos y tenemos que hacer el gimnasio lo que pasa es que claro subimos de nivel a los pokemon vale evolucionamos a nuestro amigo piplum a su segunda evolución también me gustaría evolucionar a francesa pero no me acuerdo que nivel era creo que era el 16 o así no me acuerdo para evolucionar ya que iría pero bueno tampoco nos corre mucha prisa yo creo que entre francesa y pingo a lo mejor podemos pasar este primer gimnasio aunque no sé depende de lo difícil que haya puesto el creador de este jardón el gimnasio pero bueno vamos a probar y ya está que no pues nos vamos a entrenar pero ya está vamos allá venga este me decía lo de los suquetes no siguen estriable y bueno buscar al líder del gimnasio que supuestamente está aquí en esta central eléctrica abandonada no hay nada por aquí no no vale ya empezamos con las musiquitas raras aquí habrá pokémon eléctricos supongo que el líder del gimnasio os recuerdo que tiene pokémon eléctricos así que estupendo a ver hola no me pegas que raro porque no me pega ese hombre para pikachu aquí mira un magnamite pues un magnamite a lo mejor debemos de cogerlo porque no tengo ningún pokemon eléctrico y siempre es bueno tener uno y un magnamite no está mal así de primeras lo que pasa que no quiero matarlo mataré con destructo de probar espero no matarlo dime que no o que poco ha quitado tío que bien la verdad soy es verdad que tengo un poco aunque débil contra los tipos eléctricos es un normal y si le da un burbujita de cara menos todavía pero a ver cuánto le hago mucho mejor vale yo que voy a probar a cogerlo así chicos a ver necesito porque más porque aquí porque vale venga vente con papi a ver si se viene venga uno dos tres toma ya tenemos a magnamite bien vamos a mirar los nombres que me habéis pedido que sólo me queda uno que es el de carlos pitt pues te tocó carlos ser un magnamite bien magnamite venga quieres ponerle motes sí no sé si cabra a ver carlos sí que cabe justo pero cabe vamos así y ponemos por aquí uy caca no he puesto caa no es carlos carlos vale espacio carlos pitt vamos a poner la p mayúscula hombre aquí estaría la p ahora buscamos la i y la t estupendo al ajustito carlos pitt ala eres un magnamite que pasa tío puede huir de esa malvada banda pude pude huir de esa malvada banda que está en esta central ten cuidado algunos amigos míos están arriba vale a ver hola que pasa tío que haces mirando la pared seguro que piensas que estoy soy un tío guay pues no la verdad es que me parece un tonto mirando una pared pero vale tú mismo tu organismo oye soy sincero ojo que tiene cuatro pokémons a ver pingu venga por la velocidad para que sea esto más rapidito a pingu a este le podemos hacer hombre este lo suyo sería sacar a si no para hacer un ataque psíquico y matarlo súper rápido vamos a sacar si francesa te dijo a ti me ha quitado media vida pero en teoría con confusión debería poder reventarlo perfecto no lo he matado pero lo he dejado en las últimas y he muerto porque sí estupendo venga pingu remátalo no sé se ha muerto francesa porque sí no he visto lo que ha pasado exactamente pero bueno venga con la gang pues te voy a hacer un una burbuja no sé no está mal y ahora un destructor venga otro pocho llena venga sácalo hola pocho llena burbuja murió otro yo era el 17 pingu ojo otro pocho llena pues venga hola venga pues burbuja ya dios sigue vivo ha aguantado pues destructor hala murió venga experiencia madre mía eso no fue guay pues no tío tú que eres un mierder pero vamos a ir a curar ¿no? pues tengo un poco reventado el personal ¿quién será ahora otro Magnamite? lo sabía vale venga Magnamite me voy porque tengo prisa tío en serio vamos a curar aquí no es es aquí cúrame tengo que subir de nivel aquí no puede ir tan lento tengo que subir más niveles chicos voy a tener que ponerme a subir niveles antes de meterme en el gimnasio oh Pikachu pues a ver si lo podemos coger vamos a intentarlo a ver burbujas espero no matarlo este en el 17 con un poco de suerte lo dejan rojo oh lo ha matado pues vale pues no podemos coger a Pikachu pero ya que sabemos que está aquí vamos por él oh Porygon madre mía no he esperado Porygon aquí destructor no era poco no sé vamos a hacer otro destructor perfecto otro más no mierda creía que se iba a quedar vivo bueno igual repetimos ya sabemos que Pokémon salen aquí así que vamos por Pikachu destructor estupendo Pikachu está en su sitio Pokémon a ver uno dos tres toma ya Pikachu bien a este vamos a respetarle el nombre porque Pikachu Pikachu tío y ese no se puede cambiar el nombre es que si se le cambia el nombre ya esto no sería un juego de Pokémon tío Pikachu se va a quedar con el mismo nombre muy bien Pikachu bienvenido al equipo pues voy a llevar a Pikachu voy a quitar al Magna Might y voy a llevar a Pikachu o sea os lo digo no quiero Pikachu hasta luego no quiero este quiero Porygon por favor necesito un Porygon en mi vida que por cierto tengo que ir a curarme porque estoy paralizado ahora que me la cuenta vamos rápidamente estupendo vamos que sí que sí corre a ver es que la velocidad muchas veces es difícil de manejar no quiero este quiero un Porygon tío venga Porygon Porygon porfa oh LKid ojo vale LKid me gustaría pillarlo LKid es un buen Pokémon eléctrico incluso mejor que llevar a Pikachu llevaría a LKid para tener a Electro ah y Electro no si Electro no me acuerdo como se llamaba la última evolución de este ay Dios se me ha ido bueno ya me sabéis quien digo a ver si me viene bueno la última evolución de él es buena tío como Pokémon eléctrico así que me gustaría pillarlo si le hago un destructor espero no matarlo dime que no no lo mates por favor Pingu no lo mates tío no lo mates joder Pingu tío has hecho un crítico vete a la mierda tienes que hacer un crítico en serio Pingu de verdad francés a nivel 13 estupendo en serio le has hecho un crítico tío joder que de Pokémon eléctrico se hay aquí este es nivel 5 me voy a jugar tirando una Pokémon a ver que pasa es que nivel 5 tío que de Pokémon eléctrico se hay aquí parece que están todos tío 1 2 3 se vino perfecto tenemos a Electric toma ya pues a este le vamos a llamar como llamamos a este señor como lo llamamos tío como lo llamamos a Electric el perrete eléctrico pero no cabe ahí y eléctriquito tampoco le vamos a poner vamos a poner chispitas jajaja venga va espero que quepa creo que si ¿no? chispitas cabra chispitas si que cabe justo que bien chispitas venga chispitas porque eres un chisp chispitas de mierda venga ahora tenemos aquí a chispitas estupendo venga otro no quiero el LX quiero el LX si o si y al Porygon por supuesto pero el LX lo necesito porque va a ser nuestro Pokémon eléctrico en este juego que vamos a llevar ya sabes que siempre suelo llevar un Pokémon eléctrico normalmente Pikachu Renshu y tal pero en esta ocasión va a ser este LX el problema es que tiene no sé si lo voy a matar tío un picotazo le hacía menos daño ¿no? voy a probar a ver qué pasa no me mates eh vale perfecto pues picotazo con darle otro picotazo me la juego venga a ver si se viene a ver a ver venga LX este va a ser nuestro Pokémon eléctrico por excelencia eh lo vamos a llevar desde ya si es que se viene que no saquete venir cabrón venga otra la Pokéball venga LX tío no me jodas joder como me LX tío ya empezamos eh ya empezamos con los Pokémon capullos ay dios pues voy a voy a guardar un momentito aquí en plena batalla si si ¿por qué? porque no quiero gastar todas Pokéball tío así que y no me fío voy a meter un picotazo pero es que lo voy a matar tío así que le he tirado a otro Pokéball a ver qué pasa a ver si se viene a ver venga LX tío ese colega uno joder me cago en LX y la verdad lo parió vale voy a probar el picotazo a ver si no lo mato venga perfecto vale vamos allá Pokéball pero dime que te vienes por favor LX te necesito en mi equipo tío necesito este Pokémon eléctrico sí o sí no me jodas venga esto es falso ya tío o sea no puedes mira la vida que tienes o sea se tiene que venir por cojones no me jodas tío ya empezamos con las injusticias ya empezamos ya empezamos tres venga ya menos mal joder Dios me ha costado vale vamos a LX bien Pokémon de la hostia que tenemos en el equipo y a este lo vamos a llevar ¿cómo llamamos a este tío? vamos a llamar Zeus ¿por qué? porque domina los rayos es Zeus el de no me toques los cojones o te mete un rayo por el culo ahí está ese ese Zeus es Zeus el todopoderoso dios del Olimpo muy bien tenemos a Zeus ahora me faltaría el Porygon a ver si sale tendría que curarme también ¿no? estoy paralizado y eso necesitamos a Porygon es el único que me queda ya por coger ahí creo no sé a lo mejor salen más pero venga vamos vamos a hacer cambios vamos a dejar a quien dejamos a ver a Pikachu no espera la velocidad por Dios vamos a dejar a Pikachu y vamos a sacar a no espera espera vamos a dejar a también a a este señor también porque también es tipo eléctrico no quiero tanto tipo eléctrico en el equipo me conformo con uno y vamos a sacar a Zeus no tengo un papi Zeus te necesitamos en el equipo Zeus así me gusta vale pues así se va a quedar de momento esto vamos a curar también a Zeus por si acaso y vámonos venga a ver si sale el Porygon de hecho voy a guardar aquí por precaución a ver si es el que gaste muchas Pokémon otra vez tío venga vamos Zeus te necesito ahí Zeus Porygon venga a ver si sale parece que el Porygon sale muy poco Pikachu venga Porygon vamos Porygon hoy estamos de cacería Pokémon chicos por que viene bien vamos a eso al menos ya sabemos que salen siempre los mismos así que lo único que nos quedaría sería el Porygon todos los Pokémon que aquí los tenemos a excepción de Porygon a ver si sale a Porygon tío se colega por fa sal ya for the glory de my mother Porygon no va a salir eh creo que tiene una probabilidad baja y ha salido antes y ahora no va a salir más el muy hijo del mal va a costar que salga eh Porygon tiene toda la pinta Porygon te doy tres intentos más y nos paso eh venga primer intento nada segundo intento nada y último intento nada por que le venga Porygon de momento y vamos a seguir avanzando a ver que por todo este trozo me imagino que salen más peleas a lo mejor sale el Porygon a ver habrá entrenadores me imagino te 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 hola y dice je 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 che puede saber que haces aquí y yo pues nada tío he entrado a coger Pokémon eléctricos y me ha salido tú gran calbote a ver que saca este un Colagán madre mía me ha gustado Colagán pues burbuja y ¿sabes qué? burbuja por si acaso ala oh venga dice es la vida tío es larga y dura debes pintar por las paredes si no vete ya de aquí vale este es un un artista callejero ¿no? me gusta hacer grafitis hola dice alguien corría por aquí hace una hora puede verle no pude verle pero parecía estar enfadado vale este si quiere pelear que si ¿veis? je dice estoy pintando palabrotas en la pared soy un macarra claro que si eres super malote tío venga macarra a ver que sacas un zorúa vamos allá burbuja ala se ha transformado en mi destructor sigue vivo murió otro otro zorúa venga venga sacarme zorúas ¿por qué no? burbuja destructor ala todo por culo y subo de nivel subo de nivel sí con nivel 18 ojo que pinguis ocheta y francesa sube francesa no sube me cago ahí venciste a gamberro Roland dice tienes que ser un macarra para ser el mejor yo creo que sí tío tú lo dices siguiente zona uy parece que estos son los malos voy a guardar aquí pero de guardar guardar por precaución venga está guardando perfecto y voy a guardar también aquí por si acaso ala por si me matas más que nada para no tener que estar saliendo del juego cargando la partida todo ese rollo dice ¿quién eres? es peligroso estar aquí si no mira allí uy el picocho ese se está lezando un ataque algo está ahí tío viste ese pikachu ha activado las turbinas de la central y está absorbiendo la electricidad está el líder del gimnasio supongo necesitas salir ya ¿buscas al líder del gimnasio? bien me encontraste mi nombre es Sparky ha habido algunos problemas recientemente así que necesito saber ¿qué ocurre? si vences a ese pikachu te dejaré pelear por la medalla tienes que encontrar la manera de apagar la electricidad claro que sí venga ¿por qué no? ala pikachu ¿qué tal? ¿cómo estás tío? vengo a partirte la cara ¿me dejáis? ¿no puedo pelear contigo? ¿no puedo pelear con él? pues vale pues algo que habrá que hacer por aquí me imagino lo típico ¿no? tocar esto ajá un interruptor ¿quieres pulsarlo? sí interruptor on electricidad apagada wow soy un mago de los puzles qué dificultad madre mía venga hola pikachu dice vaya has apagado la electricidad tú vas a apagar esto he subido de nivel por la electricidad te vas a enterar venga cuida con pikachu el malote mira han puesto hasta dibujitos así vamos allá hola pikachu ¿qué tal? con bufanda pikachu con bufanda flipa un nivel 15 ojo madre mía casi casi que me pilla bueno este no le puedo hacer mucho con burbuja vamos a probar pero no y hace rayo empieza él ¿en serio? ¿cómo puede empezar? bueno yo sé que pikachu tiene mucha velocidad pero me ha matado bueno super efectivo vale le hemos quitado mitad de vida me voy a hacer otro rayo ah pues lo he matado perfecto francés se sube de nivel y me dice que sí no ¿en serio? dice me cansa que arruines mi sueño créeme te acabaré venciendo y se va pikachu con bufanda ahí pegando saltitos y el líder dice ahora he peleado contigo ¿no? dice lo hiciste paso a paso construyes tu futuro como estrella te espero en el gimnasio estupendo ya voy a partirte la cara dame un momento estoy un poco hecho polvo ¿sabes? aquí hay interruptores ¿verdad? ¿qué pasa si pulso este interruptor? bueno podemos que haya pasado mucho no sé tío vámonos a lo mejor he activado alguna cosa de estas de aquí eléctrica si se lía venga necesito el poligón pero no sale venga pingu está hecho polvo ¿eh? de vida y eso necesito ir a curarme ya de ya y subir niveles también vamos a curarnos si es que me deja esto ahora estupe fantástico ok vale vamos a guardar aquí y vamos a ver si puedo matar al líder yo creo que no ¿eh? ah no voy a poder me queda un minuto de capítulo y el líder seguramente tendrá o está solo bueno si está el líder solo podemos intentarlo si no oh sería espera dice ¿eh? ¿quién eres? ¿quién eres? ah hola dark yo soy chelly y acabo de ganar al entrenador fue fácil para mí ¿quieres ver mis Pokémon? adelante oh dios esto es lo que me lo esperaba ok bueno pues hacemos esto y ya en el siguiente capítulo hacemos el gimnasio me está saliendo de alma como podéis comprobar venga creo que lo mismo entreno fuera de cámara los luchadores o sea los Pokémon perdón los que llevo encima a ver si no burbuja no le va a decir nada casi supongo ¿veis? es muy efectivo pues destructor que eso es un golpe físico y la guerra metal a ver tampoco lo hace tanto destructor bueno le he hecho un picotazo siguiente un Pikachu ojo este burbuja si le hace algo perfecto y ahora otra burbuja ¿por qué no? gané ¡ja! no pudieron resistir tus ataques maldición venga eres un novato pero fue fácil para ti no esperes ganar de nuevo pelearemos en un futuro venga adiós Cheli un placer tía vamos a curarnos otra vez y vamos a quedarnos ya por aquí diría yo y en el siguiente capítulo intentamos el gimnasio pero me gustaría levear un poco a mis Pokémon sobre todo al LX y a Francesa vamos a cambiar por este señor estos dos deberían de ir a la paz con este nivel para que me sea todo más fácil estos dos los llevo por llevar porque realmente no os quedo me gusta usarlos ya me tocará algún Pokémon que me mole como uno de tipo fuego y tendré que quitar uno de esta gente ya veremos pero principalmente estos tres deberían de ir a la par de niveles porque creo que serán los que se van a quedar un poco en el grupo principal al menos hasta muy avanzado el juego así que me gustaría evolucionar a Francesa ya a Kirlia y obviamente a LX también evolucionarlo a su evolución como se llama ahora Electobuzz Electobuzz me gustaría me gustaría para darle caña al tío del gimnasio y Pingu si lo consigo subir a nivel 20 también me daría pero bueno poco a poco lo mismo si me da tiempo no estoy seguro como estoy muy liado estos días con las conferencias y tal aunque vosotros estáis viendo esto ya días después de eso pero estoy bastante liado ahora así que no sé si me va a dar tiempo a subir niveles pero lo intentaré si eso en el siguiente capítulo pues tendré subido de nivel a los Pokémon un poco más y haremos el gimnasio y a ver qué pasa vale así que venga chicos se les pide este capítulo 5 creo que era no sé el que sea de Pokémon Glacid y como si me ha gustado por mis favoritos si os suscribiros el siguiente capítulo pues continúan donde le caña hasta el próximo adiós chicos